Nuestro invitado hoy en Hilando Historia es hijo de don Simón Quintana Sánchez y doña Ángela Quintana Alemán. Viudo de doña Josefa Ramírez Romero. Comparte vida con doña Dominga Acosta Betancor. Nació un 6 de enero de 1939. Es el segundo de seis hermanos. Cinco varones y una mujer. Padre de tres hijos, dos varones y una mujer. Abuelo de cinco nietos y bisabuelo de dos bisnietos. Nació en el Alcaucil, en Agüímez, pero desde muy niño se tuvo que ir hacia San José, el barrio capitalino. Hoy en Hilando Historias vamos a hablar con don Juan Quintana Quintana. San José, nací aquí y después mis padres se fueron a San José, en el barrio San José. Y de ahí me... No, en el Alcaucil. Nací aquí, en Agüímez. No, mi padre era de Tejeda. Mi madre. Porque cuando vino de Cuba, vino con los valerones del Carrizal, don Pedro Valerón. Y tenía una finca en el Caucil, arriba en Agüímez. Y ahí nací yo. Yo estoy bautizado aquí. ¿En dónde? En el Carrizal. En la iglesia de Carrizal. Nació en Agüímez, pero se bautizó en Carrizal. Sí. Don Pedro Valerón. Era el don de la finca y era mi padre. Entonces, sus padres se desplazaron de Tejeda a Agüímez por temas de trabajo. De trabajo. La gente venía aquí a trabajar antes. Porque en Tejeda no había trabajo. Y venían aquí a los tomateros y eso. Entonces, mi padre puso de media... Los valerones le dieron la finca en el Caucil. De media a mi padre y ahí nací yo. Bueno, yo no me acuerdo porque me fui de cinco años. Después, mi madre murió allí en San José. En el hospital insular. Y que era el antiguo hospital insular. Sí, porque la finca era arrendada. ¿Qué era? Arrendada. O sea, que para trabajarla. ¿A su padre la tenía arrendada? A los valerones. Papas de todo. ¿Y a quién se la vendía, monillo? Mi padre se la vendía a la gente que compraba. O sea, por mayor compraba y le vendía. ¿Y por qué se fueron a Las Palmas luego? Porque ya mi madre se enfermó. Y se quedó en estado y no podía más estar ahí. Entonces se fue allá a San José. Compró mi viejo una casa allí, en San José. Y allí, en las plataneras abajo de San José, que había lleno de plataneras. Que llegaba hasta el hospital insular. Todo aquello era del ponde. De la vega grande. Y después el ponde se lo dio al cabildo. Y todo aquello, estas cosas. O sea, el cabildo lo donó para hacer cosas. Hospital. Allí hay un edificio. Hasta la olla La Plata. De cosas de enseñanza y eso. Todo aquello. ¿Entiendes? Abajo. Donde está el hospital insular. Todo aquello era platanera. Mi padre trabajaba en las plataneras. Todo eso era platanera. Sí, hasta la iglesia. Debajo de la iglesia. El San José. Eran plataneras. O sea, prácticamente al lado del mar. Estaba lleno de plataneras. Entonces, todo eso era del conde. Entonces, el conde lo donó al cabildo. Para irse al hospital. Y cosas. Hay una escuela ahí a la olla La Plata. Para niños y esas cosas. Era el barrio arriba. Era el barrio San José. Pero era un barrio pequeño, ¿no? En aquellos años. No, La Laera. La Laera de San José. Estaba... Bueno, está... Y está en el hospital inglés. Por el barranquillo en Sobio. Por ahí, para arriba. Veníamos a la escuela abajo. Está por arriba de... Del hospital insular. Estaba el colegio. Y allí me crié yo. No, yo venía solo. Y mi hermano venía también allí. Sí, don Bartasá, don Manuel y don Vicente. ¿Y cómo eran esos profesores? Son maestros. Muy buenos. Maestros. Antes eran... Maestros, ¿no? Maestros de escuela. Y bueno, ¿eran buenos? Sí. Muy buenos profesores. Teníamos que llegar allí. Cuando la dictadura. Y lo primero que llegábamos era rezar. Y después empezamos a las clases. ¿Primero rezar? Rezar. ¿Qué rezaban? Padre nuestro, estar en el cielo. Esas cosas. Y después nos poníamos a estudiar. A la ley. Y a la pizarra. Tenía una pizarra grande. Y allí. Escribíamos. Y después me fui. Cuando ya me fui. También uno que daba clases particulares. En lo alto de la iglesia de San José. Había un profesor, don Andrés. Que era muy bueno. Profesor muy muy nombrado allí. Pero ese era pago. Y allí terminé. Y después me fui al quilo de trabajo. Hasta los 14 o 15 años. Después estábamos allí. Porque no podíamos trabajar hasta el día de 18 años. ¿Y cuáles eran los entretenimientos suyos por esa zona de la capital? Pues haciendo mandado. Pues yo trabajaba en... Me fui a trabajar. Jovencito. En una... Que vendía flores. En la calle esta vez. Si me acuerdo ahora. Cerca. Llegaba abajo a... A esto como se llamaba. El teatro Pérez Calzón. Y allí trabajaba yo. Cuando, por ejemplo, un señor... Mandaba flores a la novia, a la mujer. Yo la encargaba allí. Yo lo iba a llevar. Ah, o sea, usted estudiaba por la mañana y por la tarde iba a trabajar. A una floristería. Exactamente. Muy niño, ¿no? Usted. No, muy. 14 o 15 años. Y entonces, la misión suya era llevar las flores. Sí. Se los mandaba allí de... En bicicleta, caminando. 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 Pero los encargos serían cerca, ¿no? Sí. Allí, eso. Allí. Las palmas, las vi que las vi. Después. Y usted, ¿qué le decía cuando le iba a dar las flores? Yo llevaba una tarjeta. Y ya se la daba. Después me daba una flopina. ¿El que compraba las flores? ¿El novio? El novio que recibía. O la novia, la que recibía. Me daba una flopina. ¿Y usted tan contento? Oh, feo de duro. A calle Martés. Ah, ¿cuándo llega Adriana? Nopales. Llamaba Nopales. ¿La floristería? Al TCC. Entonces, ¿usted repartía alegría? Sí, claro. ¿No? O amor. Eso. Eran flores no plantadas. Eran ramos de flores. Bueno, las hacían como mucho, muchas variadas. Clavele, rosa. Mira, a las 10 tienes que ir a llevar este ramos de flores. Yo iba y llevaba el ramos de flores. Sí. Y me pagaba un poco. Sí. Y íbamos al cine. O buscar novias. Buscar novias y esas cosas que en ese tiempo. Esas cosas. Y íbamos a la escuela de adultos. Íbamos allá para aprender esas cosas. ¿Y en cuanto a los juegos, Juanito? ¿A qué jugaban ahí, en esa zona? Al dominó, al parchí. Un sitio donde íbamos a jugar todos los chicos mayores. Pensábamos, ¿eh? Y jugábamos al dominó, al boliche, lo que quería. ¿Saben lo que es el boliche? En España le dicen otra cosa. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? ¿La canica? Canica, canica. Así. Cogemos al boliche, lo poníamos aquí. Y yo lo daba a que yo te diera a ti, tú me dieras a mí. Esas cosas, ¿eh? Por ejemplo. Tú ponías el boliche aquí. Y yo iba a ver si se acertaba. Uno a cero. Dos. ¿Pero no le pipiaba al boliche? ¿Cómo que? ¿No ganaba al boliche? Claro, claro. Teníamos varios boliches. Sí, en verde, azul, azul y esas cosas. ¿San José, San José? Sí. Estaba la ciudad deportiva. Estaba la Casa del Niño. Y la ciudad deportiva, aquí está aún. Nosotros íbamos a jugar al tanque San Julián, que era un tanque que había por San José. Estaba el cementerio de los ingleses, que aún está, y por arriba había un tanque vacío ya. Íbamos a jugar allí. Sí, o vamos a la pelota, porque teníamos que entretener algo, ¿me entiendes? De trapo la pelota. Sí, y de platanera, hacíamos la eso, cogíamos la eso de platanera, las pencas, y hacíamos pum, y de calcetines cogíamos también y llenábamos una media y hacíamos una pelota. Sí, las pelotaneras, yo iba abajo, como mi padre trabajaba y era medio encargado en las pelotaneras, cogíamos y no me decían nada. Cogíamos una puerta y entraba los que tenían permiso. Y yo, como mi padre trabajaba allí, cogía eso, pues hacíamos de todo, perrerías y esas cosas. Porque a ese, por ejemplo, le quitábamos la pelota, la pelota, o el boliche, y hacíamos esas cosas, a coger platanera, y eso no podíamos hacer otra cosa. Y había algún plátano maduro, lo cogíamos, que no podíamos. ¿Ahí solo se plantaba platanera o había también papas? Debajo de la iglesia de San José, todos aquellos, para abajo eran plataneras. ¿Solo? Solo, solo, solo. Estaba hoy a la plata y abajo. ¿No había otro tipo de cultivo? No. Ni estaba el hospital insular, ni nada. Íbamos a bañarlo abajo, al castillo de San Cristóbal. Como chiquillos, los llevamos a la huyona, íbamos abajo al castillo a bañar. Huyona era la palabra, ya, 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 vamos a no ir a la escuela. Después, cuando venían, los profesores se lo decían, faltó, ta, 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 y ya, venga con el cinto a pegar. ¿Quién, su padre o su madre? Mi padre. No, mi madre, ella había muerto. Ah, ¿con qué edad falleció, tenía usted cuando falleció su madre? Hace cinco años. Yo apenas la conocí. Ah, o sea, a los cinco añitos, cuando tenía cinco añitos falleció su madre. Mi madre fue, salió de aquí, fue al hospital insular antiguo, al hospital insular, que existe aún. Y dio un niño, el niño escapó y ella murió. ¿Un hermano suyo? Ah, dio a luz, su hermano sobrevivió y ella no superó el parque. No, de cinco años, entonces murió. En ese tiempo fue, estaba mala, 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 y dio a luz y se murió. Dieciocho años. ¿Cuándo falleció su madre? ¿Cuándo falleció su madre? ¿Usted cinco? Claro, tenía cuatro mayores que usted. Sí. Una hermana que murió. Y nosotros. ¿Una hermana que murió, cuándo? O sea, ya grande también. De Benicite, no, una niña. Ah, también, una niña. ¿Su hermana? O sea, vamos a ver, ustedes son seis. Cinco varones y una niña, ¿no? Y dos. Ah, una falleció antes. Sí. ¿Actualmente el único que yo vivo es usted? El único que yo vivo soy yo. ¿Todos sus hermanos han fallecido? Sí. Tenía un hermano que trabajaba en un algo, en la telefónica, y murió, Matías. Y así era la vida. Mi padre se enamoró de una tía mía, mi madrastra, Socorro, se llamaba Socorro, de Tejeda también. Mi hermana, mi madre, en paz de cáncer. Y esa era mi madre hasta que era muy mala. Tengo malos recuerdos de ella. ¿Sí? O sea, vamos a ver, su padre se enamora de una hermana de su madre, de una tía suya. Exacto. Que siempre estaba cuidándonos nosotros. Chiquitito, le echaba una mano a mi madre en paz de cáncer. Me pegaba mucho. ¿Pero se lo merecía o no? Bueno. No era muy santo. Yo como no la mascaba a ella... ¿Usted no...? No lidiaba con ella. No. ¿Usted se acordaba de su madre? No, de cinco años no me acordaba, pero... Me pegaba y esas cosas. Y mi padre discutía con ella y esas cosas. Porque era reverde. Yo nunca la acepté. Y... ¿Y tuvo problemas? Sí, cuando llegaba mi padre, ella me pegaba y cuando llegaba mi padre, me pegaba, se lo decía para que me pegara. Sí, bastante duro. Sí. ¿Fue un niño que recibió castigo? Sí. Antes era la alpargata y... Y... Y así, por nada te pegaba. Y eso a usted lo ha marcado, lo ha tenido siempre presente. Bueno, claro. Lo pegaba, los arrestaba. Pero... Nunca... Armó la torta. Pero... La verdad que mis hijos... El único que me salió un poco agambado. El más rebelde de todos era él. Lo mandaba a la madre a la escuela. Yo trabajaba en el kilo también. Y... Lo mandaba... Y él se echaba los billones y se venía para abajo. Con unos amigos... Que fumaba... Marihuana. Esas cosas. Y ese siempre... Fue el rebelde. Y yo le pegaba. Me hacía cara. No lloraba ni nada. Me hacía cara. Los otros no hacían nada más que yo. Pero... Llamar la atención. Ya iba a llorar. Pero él no. Él me hacía cara. ¿Usted fue un niño feliz? No, que más. En ese tiempo no... No... Nunca me gustaba... Ni robar ni nada. Eso nunca me gustó. Y eso. Hasta que fui grande siempre... O sea... No, pero no fue feliz. ¿Por qué? En su infancia. Por eso. Más bien triste. Por la vida que llevaba. Tú te desconsuelas ver esto con su madre. Y uno no tenía madre ni nada. Ni cariño ni nada. La vida es así misma. ¿Y en esa época tenía tías, abuelas y demás? ¿Estaban vivas? Sí, pero vivían... Mis tías vivían... Arriba en Tejeda y eso. Claro. Te faltaba ese cariño, ¿no? Claro. Te faltó cariño. Cariño. Los padres eran muy... Muy severos, ¿me entiendes? Por lo tanto, de su madre recuerda poco, pero de su padre... ¿Fue un buen padre para usted? ¿Eh? ¿Su padre fue un buen padre? Bueno, él bebía. Bebía y eso no me gustaba a mí, ¿me entiendes? Porque... Yo nunca ni bebo ni fumo. Y eso y yo le llamaba la atención y... Me iba a pegar. Ya un hombre y yo... Venía por... Por la calle... Y yo iba con mi novia... Y me iba para la otra acera... Para nosotros empezar... Para que no nos viera. ¿Entiendes? Porque era... Estos padres que... Bebe. Y no quiere que le diga nada. Y yo solo dije... Que me avergonzaba y eso. Y... Me fue a pegar y todo. Ya un hombre y yo. Y... Y eso. Siempre teníamos esa cosa. ¿No le gustaba ver a su padre así? No. Porque... Mira tú que yo... Ni bebo... No... Ni... Ni fumo porque no me gustaba. Por eso se me metió en la cabeza. Y yo se lo dije una vez llorando. Digo... El día de mañana... Mis hijos nunca se avergonzarán de mí. Este bebé que yo... Se me metió en la cabeza. Y yo la bebida no... Ni borracho. Ni nada. A lo mejor ver ese ejemplo dijo... Pues esto no lo voy a hacer yo. ¿No? Eso lo dije yo. Y se me metió en la cabeza. Pero... Aparte de eso... Y de esos momentos... Claro. Nos está contando que fue un momento duro. Y lo pasó mal. ¿Algo tendría de bueno? ¿No? ¿O no? Su padre. Bueno. Con usted y con sus hermanos. No. Él era un poco duro con todo. No solamente conmigo con todo. Era como una liberación. Irse a trabajar... Para no estar... Sí. Después... Conocí a mi mujer. Y... De novio. Estuvimos de novio y todo. Y... Vivía en la calle principal. Y yo vivía arriba en la... ¿Usted hizo el cuartel? Voluntario. Aviación. Yo... Me tuve que marchar... Con una tía... Una hermana de mi padre. Arriba en Tafira Baja. Y... Entonces... Mi padre iba a verlo. Y a verme a mí. De vez en cuando. Y... Le dije yo... A mi tía que convenciera a mi padre para que me dejara... Firmar... En aviación. Cuatro años tuve yo. Cuatro años. Voluntario. Voluntario. ¿Y por qué estuvo tanto tiempo? Porque antes era... Tú te querías poner puntario... De parequidista. Y fui... Y tenía que ser cuatro años. Y estuve en la alcantarilla. Pero... Todo eso tiene que ver con lo mal que lo pasó... Y que al final decidió... Claro, claro. En vez de ir un año... Voy más tiempo para estar fuera de mi casa. Para no... Trompezarme con mi madrastra. Porque yo... Ya no quería ir. Después me fui a Bélgica. ¿A Bélgica? A las minas. Y de carbón. Ahí estuve casi un año. ¿Trabajando? Trabajando. Fuera allá. Cuando salió el cuartel. Sí. ¿Se fue? ¿A Bélgica? A Bélgica. Antes había... Instituto Español de Migración. Entonces te salía en el periódico... Trabajadores para... Y yo... Salió para Bélgica. A las minas. Y me fui a Bélgica. Pero ya conocía a mi novio. O sea, usted... Intentó... Irse lo más lejos posible. Y el mayor tiempo posible. Para no estar en casa con su padre. Y con la... Y madrastra. Y con la segunda mujer de su padre. Que se le sigue madrastra. Sí, sí. Insisto. Muy mal lo pasó. Sí. Bueno. Vuelve de Bélgica. Por cierto. ¿Esa etapa en Bélgica cómo fue? No. Una... Una etapa muy mala. Porque... Los mismos compañeros... Peninsulares me decían... Márchate de aquí. Porque... Eso llega un momento en que el carbón... El carbón... Te va... Llega, respira y... Y a los pulmones. Y después te dan una psicosis. Todos mueren... Llenan a morir de... Del carbón. De lo que tú respiras. Se te va metiendo en los pulmones. Y mueres de eso. ¿Y cuál era su trabajo allí? En esas minas. Pues... Picar. Coger carbón con una pala. Echarlo en una... Una cuneta. Como si fuera... Un tren. Son cunetas de esas. Y... Llevar a la orilla. A la boca del... Del pozo. ¿Y dónde se quedaban? ¿A dormir? ¿Con más españoles? Sí. Te daban... Te daban... Te daban... Sitios donde dormís. Y eso... ¿Se carteaba? Sí. Yo es que me escribía. Después vine... Después de un tiempo... Vine un... Un año. Y le dije que... Quería llevármela para allá. Ella dijo que no. Que si quería. Que me quedara... Aquí. Pero para allá no iba. Tuve que... Quedarme aquí. Entonces empecé a trabajar. De yofe. Yo tenía el carnet primero. De yofe... Con... Camiones. Antes había paradas de camiones para hacer... Para hacer repartos. Cementos. Lo que sea. Alfalfa. Lo que sea. Por toda la heladera de San José. Entonces... De allí me fui al quilo. Me salió... ¿Cuánto tiempo estuvo en los camiones? Esto estaría un año. ¿Con qué empresa? No, no. Eso era, por ejemplo... Tú tenía... Tú tenía... Era... Tenía camiones. Y... Te decía si querías trabajar con él. Ah, de yofe. ¿Y le pagabas a esa persona? Sí. No, no he pagado... Según lo que tú ganabas... Compartía. ¿Cómo? Sí, por ejemplo... Según los viajes que tú hacías... Sacabas... Y... Ganabas... Para ti y para él. Para el dueño del camión. Sí. Pues el tiempo se vendía carbón. Había carbonaría. Alfalfa para las cabras. Todo el mundo tenía en azoteas... Cabras. Ah... Y... Y las vendía a las casas. Sí. Alfalfa. Antes tenía... Las cabras eran las azoteas. Las azoteas... Entonces... Él no tenía cabras. Yo... Mi padre tenía... Dos cabras. Íbamos a buscar hierba... Abajo de la finca. Y como él trabajaba... Las plataneras... Traíamos hierba... ¿Y quién ordeñaba esas cabritas? Mi padre. ¿Para la casa? ¿Para el consumo de la casa? ¿Para leche? ¿Para queso? Sí. Cayo. Teníamos todo en San José. Claro era la casa que no tenía... Tenía conejos... Tenía... El que antes era así. Claro. Ahí tenía las cabras, el gallinero. Y esa casa la compró su padre. Sí. ¿Y hoy en día? ¿Y hoy en día? Al venir de... De aquí... De... De... De Huime. Que por cierto... Yo tengo esta... Nací aquí... Y las partí de nacimiento aquí. ¿Y la casa de... De San José? A día de hoy... Ya no... No... Ya la vendió... Un hermano mío. Nadie la quería vivir. Entonces la... La vendimos. Antes me comentó... La casa del niño. Mis dos hermanos... Matías... Y Antonio. Que ya murieron. Y por eso... Me acuerdo que yo iba a verlo. Y mi padre... Íbamos a verlo. Esos dos hermanos estuvieron en la casa del niño. En la casa del niño que es... ¿Y usted por qué no? Donde está la ciudad deportiva. El edificio aquel que está abandonado ahora. ¿Eso lo llevaba el gobierno o el cabildo? Ese es el gobierno. Y ahí iban los niños que tenían... Que estaban sin padre o sin madre. O... Y usted por ejemplo. Que lo estaba pasando muy mal. ¿Por qué no fue? Porque te tenía que poner tu padre. Eso no era cosa tuya. Eso tenía que ponerte tu padre. Le daban estudios. Comían. Dormían. Y todo. Es como un colegio interno. O sea... ¿No iban a su casa nunca? No, no. Mi padre iba a verlos. Y nosotros íbamos a verlos. Pero no le daban permiso. El famoso kilo. Sí. Eso fue... Un hermano mío... Trabajaba ella allí con los judíos. Judíos porque eran hebreos. Y... Un hermano mío empezó a trabajar allí. Y... De Jofe. Y después... Este hermano que trabajaba en la telefónica. Conocí a... A Miguel Antigua. Estaba en el teatro. Y por medio de él me metió a... Conocí a esta gente de... Al señor Genú. Que era un hebreo. Dice... Tiene un hermano ahí que es Jofe y tal. Dice... Sí, sí. Tráemelo porque para... Y empecé allí a trabajar con él. Empezó de Jofe. De Jofe. Yo trabajaba de Jofe y en el kilo. ¿Cuántos años tuvo en el kilo? 45. 45 años trabajando en el kilo. En San Bernardo. De Jofe siempre. De Jofe. Cortaba tela. Hacía... Hacía los mandados de ellos. Los traía al aeropuerto. Era la mano derecha de ellos. Ellos me querían... Ahí metí... A mis cuñados. Hermanos de mi madre. Me los metí a trabajar. Hermanos de su madre. A sus tíos. No. Hermanos de... De mi mujer. Ah. Mis cuñados. Y los metí allí y estuvieron a... El año pasado fue... Se retiró el único que quedaba. Sí, ya tenía confianza con él y los llevó al aeropuerto. Iba a la casa. Tenía la llave. ¿Y cuántos dueños eran? Eran... Cuatro. ¿Y dónde vivían? Cerca. En la avenida marítima. En los edificios esos... Nuevos que... Ahí vivía. Ahí yo tenía la llave. De los coches que tenía. Muy buenos coches. Tenía un Rorroy. Y no se los dejaba nada más que a mí. Porque tenía confianza y... Se ganó la confianza de él. Tenía la llave de la casa y todo. Yo tenía la llave de la casa. Llevaba a las... A las hijas. Al colegio y todo. Era la mano... Echa de ellos. ¿Y de dónde eran concretamente ellos? Ellos eran zafarditas. ¿Sabes? Estos de... Tange. Cuando echaron a los... A los moros. A los moros. Los moros echaban a... A la independencia de... De allí. De Tange. Lo cogió. Entonces se vinieron a... A Madrid. De Madrid vinieron a Canarias. Montaron el... El kilo. Hasta hoy están el kilo. ¿Ahora quién los llevan? Los hijos, las hijas. Sí. Los llevan... Los... Unos que aún quedan. Me son. Y... José. Que es José. Son los que llevan. ¿Y las hijas? No. No. Las hijas se... Se han casado. Esas... Se casan más que con... Esa fortuna, ¿no? Esa fortuna. Esa fortuna. Se pusieron de oro. ¿El único kilo que ellos tienen es ese? ¿O de luego los demás kilos? No. Teníamos... En la calle... En la... Naval... Uno que se lo quitaron. En Pedro Infinito... En Chiamán. Allí yo era encargado. ¿Y? Este... General Bravo, que está todavía alquilado allí. Y otro, frente a Galerías Preciado allá, donde está el corte inglés. Allí queda otro, que eso era el de ellos también. Todo, todo venía de allá. Yo te sé decir cuánto llevo una cortina. Un pantalón. Una farda. Una farda. Yo de este... Sí, de todo. Un pantalón. Vaquero. Un metro y cuarto. Doble ancho. Una cortina. Por ejemplo... Tres metros. Seis para fronquislas. O para... O para... Una farda. Una farda 75 centímetros. ¿75 centímetros de qué? ¿De alto? ¿O cómo? El metro. Sí, pero 75 centímetros para que pasen la falda. Claro. Hombre, pero eso dependerá de la cintura de cada persona, ¿no? Eso. Por eso te digo que si es doble ancha, con 75 centímetros tiene. Si es doble ancha. Y si no es doble ancha, dos y medio. Claro, nosotros lo compramos allí. Y este... El chico que está este... Aquí en... En vecindario. Era empleado. Y vino para abajo. Y está millonario hoy. Sí, sí, sí. Lo daba hasta propina. El que se portaba bien y eso. No tenía que jater. Hasta una propina. El sueldo. Además, le he dado una propina. Para eso sí eran buenas. Buena gente. Y son... Iba el alcalde este que ahora es presidente del Cabildo. Don Antonio Morales. Fue alcalde aquí. Iba a comprar allí con... ¿Sabes lo que es este? Lo que pasa. Que el alcalde este, por ejemplo, no tenía chofe. Y este Morales tenía un chofe. Y yo alquilo. Alquilo. Y... La ropa de los carnavales la compraba allí. Y después... Después la venía yo a traer aquí. Y... Se la traía a Güemes. A Güemes. Y... Entonces venía a cobrar la... Chofe. Chofe municipal. La policía municipal. La policía municipal. La policía municipal. El chofe siempre lo tenía. Estuve este que vive aquí. Y... ¿Eh? Sí. El que está ahora, Óscar. Sí, Óscar. Muy sencillo. Muy bueno. Son unas particulares. De todos. De todos. Todos los maricones van allí. Sí, sí. ¿Y usted conocía a todo el mundo allí? ¿Cuál? A todos. Porque repetían cada año, ¿no? Claro. Siempre iban allí a comprar. Siempre. 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 Iban. Compraban. Compraban. Pagaban. Otras. Se las... Por ejemplo. En... En Garda. Se las traían. Y... Todos iban allí. Pero ya... El tiro fue tan nombrado. Y... ¿Sabes lo que es? Tener... Telas de lentejuelas. ¿Sabes lo que es lentejuelas? Lentejuelas. Lentejuelas. Seda natural. De todo. Ellos traían... De todas las telas. Se iban a... A... Por toda América. Por todos los países estos. Traían telas. Que... Que no las tenía ni... Ni aquí. Bueno. Había... Las ceras naturales. Que eso... Eran de... De... Y había de todo. Y la... De lentejuelas. Y son de estas que tiene... Brillante. Todo eso era... Telas. Hombre. Y personas que irían... Con poder adquisitivo... A comprar... Para hacer trajes de gala. Trajes de noche. Trajes para... Para fiestas. Trajes de novio. Las que se iban a casar... Compraban ahí las telas. Y todo. Yo abría el tiro. Tenía la... La llave. Lo abría. Cerraba. Yo era como si fuera un encargado allí. Tenía Dios confianza conmigo. Muy bien. Bonito. ¿Cómo conoce usted a Doña Josefa? Usted es viudo. Usted es viudo de Doña Josefa, ¿no? Su esposa se llamaba... Josefa. Sí. Pues... Yo tenía mala fama. Porque... Estuve en La Palma trabajando con un camión. Y tuve una novia que la dejó. Antes de casarme. Un día, antes de la boda, me vine... De... De allá. Del Valle de Heredales. Me vine... Para acá. O sea, tenía todo preparado para casarse. Y... Y me vine. ¿Y eso? Esas arrancas que le dan a uno. Dejo a la novia compuesta y sin novio. Exactamente. Y mi padre me cogió... Y me dijo... A mi hermana. Y se llama allá. Ya he hablado con ella. A ver si la dejó en estado. Entonces... Mi hermana habló. No, no. Él me respetó. Siempre. ¿Pero usted por qué? Porque estaba viviendo en La Palma. Estaba trabajando allí en La Palma. ¿Conoció a una chica palmera? Y él tuvo casi un año. Y en un año ya... Ella se quería casar. Y usted también. Sí. Y tenían todo preparado. La boda. La celebración. Las amonestaciones. Que antes... Ibas a la iglesia. Y te casabas por la iglesia. Y las amonestaciones... Ella te lo decía. Iba a decir la misa y te lo decía. El cura lo decía. Y ahí se casa. Tal día... Ah... Nombraba a quien se casaba. Y lo habían nombrado a usted. Le habían dicho... Y a ella. Tal persona que es ella. Y... Y Juan Quintana Quintana. Y usted el día antes coge y dice... Me voy. Voy al cura y se lo digo. Mire. Que me arrepiento. Que me voy arrepentita. Dice... Pero tú lo dejaste en estado. No. Yo no. Yo siempre lo he respetado. Que antes ni se podía... Ni dar un beso en la calle. Ni cogerla de la mano. En ese tiempo. Bueno. Menudo disgusto se varía ella y su familia. ¿No? La familia de ella y la suya. Sobre todo la de ella. Que el hermano me fue a matar. O que fue al aeropuerto a... A buscarlo. Sí. Porque... Tú dejabas una chica. Que todo el mundo allí se conoce. La dejabas así como yo. Por ejemplo. Se enfada. Y a esa le cuesta mucho trabajo. Buscarse otro novio. ¿Sabes? Sí. Como que casi... Ya coge mala fama. Como que decía yo antes ¿no? Compuesta y sin novio. Bueno. Entonces. ¿Se viene para Gran Canaria? Me imagino que su familia también iba ahí al día siguiente a La Palma. A la boda. No, 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 no. ¿No iban ahí? En ese tiempo no. No, no ocurría eso. No. Bueno. Yo vivía en La Lagera y... Y yo vi que esa chica era... Muy seria. Y yo me acerqué a ella. Y tuve problemas. Porque ustedes le decían... Ese... Ese es un... Llegó uno en La Palma. ¿Ya le tenía el San Benito? Y... Yo le dije que no, que... Eso era mentira. Falsedad. ¿Sabes? Y empecé a hablar con ella. ¿Ya? Y me fui después a... A ver. A ver. Llegó el rumor aquí de que había dejado a una persona en La Palma. Una chica. Sí, sí, sí. Eso no sabía. A 24 horas de pasar por el altar. Bueno. Y ella, a pesar de oír ese rumor, siguió con usted. Sí, sí. No le hizo caso a nadie. Luego usted. Porque ella... Estaba con la pulga. A ver. Que yo veía que yo la respetaba. Mucho tiempo, mucho tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo. ¿Cuánto es mucho tiempo? Un año o por ahí empezar. ¿Eso es mucho tiempo? Sí. Ustedes fueron mucho tiempo. Bueno. Un año. Y luego se casan, ¿no? Sí. ¿Dónde? En San José. ¿Quiénes fueron los padrinos? Los padrinos fueron... De San José. Fue un tío de ella. Y una hermana. De ella. Ella. Sí. ¿Se casan? ¿Y dónde se quedan a vivir? ¿Ahí en San José? Sí. Los vivimos a vivir... Ahí en San Nicolás. Las casas aquellas. Alquilé un piso allí. Y allí me quedé viviendo. Ahí llegó la punta rica. ¿Cuántos años llevaban de matrimonio cuando su mujer fallece? Bueno, llevaba... Ya compré un piso en la Divina Pastora. Frente a los pariridistas. Y... Después... Agarró y murió a ella. ¿Pero cuántos años pasaron? Desde que se casó hasta que falleció. El único que casaba es el mayor. Que se casó con... Yo lo metí en el kilo. Y... Conocí a una chica. Allí. Y se hizo novio y después se casó. No, pero digo... Cuando fallece su mujer... ¿Qué edad tenían los niños? Uno ya era casado. Casado. Entonces fue... Entonces usted estuvo casado más de 10 años. Mucho más. Eso es lo que le estoy preguntando. ¿Cuántos años estuvo hasta que falleció? Hasta que murió su esposa. Al menos 20 años. Cuando ella fallece llevaban 20 años de matrimonio. Más o menos. O... Sí. 20 años. O sea, ya sus hijos eran grandes. Sí. Te digo que uno ya era... Uno casado. Casado. Y los otros dos, pues ya también... Sí. La más pequeña era mi hija, que es la más pequeña. La que vive ahí. ¿Y qué edad tenía cuando fallece la madre de ella? ¿Qué edad tenía su hija? Mi hija tenía... 20 años. ¿Cuando fallece la madre? Maravillosa. Una mujer leal. Bueno. Más bien era yo caca rabia. Pero ella es muy buena. Muy comprensible. Me sabía llevar. Y... Eso. ¿Su gran amor? Sí. Sí, señor. Fue un duro golpe, ¿no, Juanito? Fue. ¿Qué fue? ¿De repente? ¿Falleció de repente? Murió de cáncer. Estaba enferma. Sí. Sí. Y yo la llevaba particular a los mejores. En eso. Entonces... En El Pino. Que antes era el hospital insular. En El Pino. En el Pino. Yo soy allí. Y había un doctor ahí. Muy bueno. Eso de cáncer. En ese tiempo. Era... Me dijo, dice... Porque mi jefe dice, Juan... Si... Dinero te hace falta para que la lleves a Madrid. A Barcelona. Yo te adelanto. Y... Dinero para que la lleves. Entonces hablé con el medio. Que era un medio muy bueno. De Barcelona. Y me dijo, la puedes llevar donde quieras. Que eso ya te dura seis meses. Así fue. Seis meses murió de cáncer. Bueno. Un duro golpe. Para usted. ¿Por qué? Pierde a su esposa. A ese amor que usted... Con el cual compartió y vivió... Muchos años de felicidad, me imagino. Sí, sí, sí. Y... De ese matrimonio... Tres hijos. Sí. ¿Feliz de sus hijos? Sí. ¿Los ve con frecuencia? ¿Los ve? Bueno... Sí. Mi hija viene. Me lleva... Es muy buena. La única que tengo. Me lleva... Me lleva... Me lleva... Al hospital. Está siempre pendiente. Y mi hijo también que trabaja en el Sarcae. Eh... Que es feliz. Que tiene tres hijos y que lo cuidan. Y usted quiere a sus hijos. Claro. Es muy importante. Claro. Bueno. Y de esos hijos tiene cinco nietos. Sí. Sí. También me imagino un abuelo feliz, ¿no? Un abuelo... Sí. Un abuelo contento de... Sí. De esos niños. ¿Ya son grandes? ¿Mis nietos? No. Son pequeñitos. Son pequeñitos. Salió un poquillo campado. Tiene una hija. Y después... Mi hija tiene... Dos hembras. Dos hembras. Salían buenos niños. ¿Y su otro hijo? El otro tiene... Tres. 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 Tres hijos. Bueno. Que de vez en cuando los ve. Cuando puede los ve. Sí, sí, sí. Ya son hombres. Los de mi hijo son hombres ya. Y con el paso del tiempo, aunque usted siempre me imagino recordará a Doña Josefa, ¿no? Hombre. Pero mira, me vine para abajo. Una sobrina mía compró... No, alquiló aquí abajo. Aquí va... Un local para poner una dulcería. Le fue bien. Eso te hablo cuando vas. No, hoy el turismo está... Pero antes... Por ejemplo, para el verano venía mucha gente. Y en invierno se marchaba. Ya perdía dinero. El alquiler. Pero, ¿por qué viene usted? Porque su sobrina... Yo, al morir mi mujer... Pues... Ella dijo, ven para abajo y me echan una mano y eso. Entonces... Me vine para abajo... Y... Y alquiló. Sí. Con el tiempo... Ella se marchó y yo me gustó esto. Y... Allí en la gasolinera. Alquilé un piso. Allí estuve yo... Un año. Sí. Hoy soy feliz porque... Me ha tocado una mujer buena. Conoce... Se ha hecho amistades. Sí. Sobre todo allí. Yo conocí a Paco Trujillo. Él me ayudó mucho. Usted estuvo en el club de mayores unos cuantos años de directivo, ¿no? Y soy. Y sigue siendo. Soy vocal. Y fue... Como si éramos el presidente también, ¿no? O responsable del club. Sí. Soy... Somos yo y ella. Somos vocales. Pero cuando... Hay colaboradores. Cuando estaba... Paco Trujillo... Él el que... Andaba era él. Y yo. Y usted. Y usted era el segundo. Bueno, pues... Háblenos de doña Dominga. Ella... Muy buena. Me ha dado... Más vida. Más vida. Y... Y... Somos... Ellas de aquí. Los hermanos. La madre. Y la verdad que... No tengo nada que decir. De ahí. O sea... Que usted... Con doña Dominga Costa Betancourt. Ahora mismo es muy feliz. Como usted se le ha dado más vida. Se han compenetrado bien. Se entiende. Sí. Como de viaje. A ella le gusta viajar. Viajar. Yo... Me gusta también. Ha viajado por todas partes. Y... Y mira... He ido a... Hasta Rusia y llegamos nosotros. Vamos a Quintana, Quintana. Hemos llegado al final. Pues nada. Ha sido un placer. Compartir este ratito con usted. Y para mí también. Que usted también nos haya contado... Sus andanzas. Su vida. Los momentos buenos. Los no tan buenos. Su momento de sufrimiento que tuvo en su infancia. De todo. Ha tenido de todo. Ha tenido de todo. Pero aquí está. Para contarlo. Que es lo importante. Que la vida siempre tiene esas recompensas. Las personas que en un momento dado... Debajo. Lo ha pasado mal. Y ahora le está... Le está devolviendo, ¿no? Esos momentos malos se los está devolviendo con momentos buenos, ¿no? Sí. Gracias a Dios. Porque ahí tiene a sus hijos, a sus nietos y a su actual pareja que... Y amistades que le dan... Que le dan fuerza para seguir haciendo. Pues muchas gracias. Que siga viviendo muchos años y disfrutando de Arinaga. Y hasta una próxima ocasión. Bonito. Pues nada. Gracias. Pues nosotros ponemos el punto final en este hilando historia en el día de hoy. Con este hombre de... Nacido en el Alcaucil. En Agüime. Que desde muy niño se tuvo que ir a Las Palvas. Sufrió el fallecimiento de su madre. Sufrió los momentos duros de tener que... Que pasar una infancia bastante extrema. Pero poco a poco fue saliendo adelante hasta llegar a nuestros días donde el hombre intenta recuperar esos duros momentos y disfrutarlo aquí en Arinaga. Podríamos decir en el lugar que él ha vuelto a dar luz y brillo a sus ojos y a su vida. Hasta el próximo hilando historia. Vicente Rodríguez y José Juan Sánchez como siempre. Magnífico en las labores técnicas. Gracias. 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 Gracias.